Estamos hablando y me voy durmiendo y me despierta con el palo. Sí, 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 seis o siete pesos o ocho, hasta que ya revientas, pero aguantas, bueno. ¿No vas a querer la garrota? Sí, échala, lánzala. ¡Hala! Garrota 10, ¿eh? Ya vendrás, ya vendrás. Espera, espera un momento que le quite. ¡Ey, bella, bella, bella! ¡La obsesión! ¡Ey, bella, bella, bella! Solo a cinco en la mañana y no he dormido nada. Eso es gracioso. Eso es gracioso. Que cante, cante. Y tengo muchas ganas de irme a ligar. Estoy yo ya pensando de irme al bar de las luces. Félix. Félix Huertas, por favor. Bueno, ahora lo coge. Ahí. Venga. Venga, ya. Cántate, cántate primero. Ponte la gafa, ponte la gafa. Se me quita la melodía. Quietos ahí. Dime cuando hacemos lo del dormido. Después, primero se cae. Venga, va. ¿Cuál es mi cámara? ¿De cortos? Ninguna, que la vendes. Son las cinco en la mañana y no he dormido nada. ¿Me espere a qué? Me espere. A ver, que me cuándo es contigo. Me va. Es la obsesión de ir por las noches y darte un alegrón. Son las cinco en la mañana y no he dormido nada. Oh, qué delicia. Anoche estuve. Han abierto una pista de autochocos nueva con muchas luces. Y ahí en la carretera de la... Dale, pum, 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 pum. Dale como dale. Y le clama los puñales. Y dale con dale, dale con dale. Dale, dale. Qué bien. La verdad es que una vez al mes eso levanta el ánimo. Ay, madre. Cómo me gusta. Me gusta todo lo moderno, Ben. Me gusta, me gusta. Ay, estoy reventado. Qué juerga anoche. Me fui al bingo, canté. Fíjate dónde acabáis. Ay. Y ahora me he comido un cocido. Pua, cocidarro me he comido, pijo. Pua, me he puesto a morado. Comió todo el relleno. Pua, me he dejado. Bueno, que es una barrera más grande. Dale, señor. ¿Qué ha pasado un camión? Pues mira que hace tiempo que no pasa ni la viajera por aquí delante Ay, estoy reventado, pero vamos, reventado, reventado como el lagarto Jaén Reventado del todo, del todo Ay, qué dolor de pierna Pejo con el grajo Pues cuando el grajo vuela abajo viene un frío del carajo, ya te lo dice Eso decía el mi vuelo Ay, qué tarde mal Igual, igual que un ño Eh, paña, eh Pues no he soñado yo que estaba en la final del fútbol ¿Y qué pasaba, ganaba o perdían? No sé, pero había un gilipollas con un pito en la misma y me dejaba tranquilo Cántame los exitos del verero, Ramón Hombre, mira Sabes que me gustan, hombre Dame, 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 dame Bambú, bambú Tam, tarararán, tam, tararán Y yo me llamo Ramón y vivo en este sitio Soy vecino de este viejo Bambú, ra, tam Taracatá, ra, tam Taracatá, ra, tam Y mira cómo ronea delante el novio pa' que la vea Hola Son buenas, son buenas, todas esas son buenas Esas son de arrimar Hay algunas que arriman más Choco, 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 chocolate Dame chocolate, choco, chocolate A mí me gusta Galiño, Fraun Son buenas, son buenas, todas esas son buenas Bueno No me gusta, también Andiluca ¿Qué son esos? No, 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 no Deja de llorar Me dejen de llorar Cada día más Como las locas, locas, locas Deja de pisar Me dejen de llorar Como las locas, locas, locas Desde luego otra cosa no Pero las letras te las aprendes En un pronto muy enseguida De qué va, de qué va la canción esa De qué va, de qué va No sé, la cántame entre ellos Que se pelean como locas No lo sé, yo Cántame otro hombre del verano No sé qué cantaste, Moray Echame un hambre Gin, jam, vienen y van Alguna gente que pasan delante Gin, jam ¿Y tú eres un del dueño? Tú eres de jarabe de pato Hay más, hay más Está escuchando a Sabina también Para el telepina que el chen Al ver al vento Siempre has imitado bien Te imita el cigala ¿Te imitas tú? A ver Venga, calla Pone ahí No te puedo controlar Corazón loco No te puedo la mirar 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 Y no estoy loco Y no estoy loco Ni este tampoco que no estamos locos, que sabemos lo que queremos. Esa sí la conozco, la de no estamos, queremos, sabemos lo que es los locos. Son buenos, son buenos esos tres, son buenos. Eso sí, eso sí. Yo los que me acuerdo son de los Rollins. Madre mía, ¿qué canciones que...? ¿Los Rulli estos? Los Ronis, los Ronis. ¿Tú sabes la madre del cantante cómo le puso el nombre? ¿Cómo? Pues un día que no podía entrar en su casa empezó la mujer, mis llaves, mis llaves, mis llaves y le nació el niño. Y ya se puso él, mis llaves para siempre. Yo sabía cómo nació el ratón de la Disney. ¿Cómo? Pues que nada, que se encendió la cerilla, se le pegó en los dedos la mecha esa y dice, me he quemado, me he quemado. Pero el mismo tío, el mismo tío que inventó lo del ratón de la Disney, otro día se quemó aquí en este lado y hubo al lado que le dice, ve a ver, aquí te has quemado. Y eso es Ricky Marty. Dice, pues venga, vamos a hacer un cantante. Ricky Marty. Un, dos, tres, un pasito para delante, María. Un, dos, tres, para atrás. El rey de la costa La Pana. Vamos a ver una cosa. Esto, Ramón, Ramón, dime, hombre. Los Ronis. A mí los que me gustan son los Ronis. Los Ronis. Mira, ¿te acuerdas de esa canción de... ¡Pestaminao! ¡Pestaminao por el campo estaminao! ¡Pestaminao! ¡Pestaminao por el campo estaminao! ¡Ay, ay, ay, que estaminao! ¡Eh, ahí va! Sí, sí, que hacías así, así como... ¡Ay, es que está a mí, no! ¡Aquí no, fíjate! 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 Te voy a decir una cosa. Allá hay más de uno de los Ronis que más viejos que nosotros, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Yo me acuerdo cuando fuimos a verlo que nos colamos en el cardenón. Cata, cata, qué noche. ¿Te acuerdas de Vinny Manili? Que luego me enteré que no cantaban ellos. No hacían películas, Vinny Manili. Lo que hacían era Playback. Que les dieron el Grammy y luego tuvieron que ir a su casa a quitárselo. Vamos, qué vergüenza, me pasa a mí eso, me pasa a mí eso y me llevo el Grammy corriendo. ¡Bobo! Vinny Manili. Vinny Manili. Vinny. Vinny. Juan Ángel, que se llamaba. Vinny Manili. ¡Qué falta vendimia, madre mía! Los viejes también. Están muy bien los viejes. Los viejes, hombre, sí. Sí, cantaban. ¡Ah, ah, ah, ah! Elimina, elimina. ¡Ah, ah, ah, ah! Elimina, elimina. Elimina, elimina. ¡Ah, ah, ah, elimina! Menuda tarde de pasapoca que nos pegamos allí. Me acuerdo cuando salió la película de calentura del sábado por la tarde. Ardor, ardor del sábado noche. Y eso era, pues, todo el mundo con tu pez y, bueno, una fiebre, una cosa de verdad, que todo el mundo con las camisetas. El travoltismo. El travoltismo. El travoltismo. ¿Dónde vas? Ahí voy. ¿Dónde travoltas? Era el travoltismo. El travoltismo. El travoltismo. Solta, nada más. Travoltismo. Yo, nada, a mí lo que me ha gustado siempre es la música de aquí. Pero yo lo que no entiendo no la escucho. Te he cantado alguna vez por Antonio Molina. Eso sí que es bonito. Antonio Molina. Eso es un artista. Se ponga Antonio Molina, que se quite M&M's. Ese que canta hippie hop y rape, M&M's. Que su padre tiene una fábrica de chocolate, M&M's. Tú te estás confundiendo, hombre. Hombre, ese que ha hecho ahora un vídeo más que... Tú dices, ya sé quién dice. Eminente, eminente. Eminente, eminente. Eminente, eminente. 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 Eminente, sí. ¿Qué? ¿Sabes que se ha cortado las venas o algo, Teresa? Entonces, además con las muñecas, tienes problemas en las muñecas o algo. Vale, pues ya lo último y cortamos. Vamos a ver. Lo último. Mira, por Antonio Molina. Cántame. Pero no me lo pidas más, ¿eh? Cántame por Antonio Molina. Cocinero, cocinero. Enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con abilluela. Cocinero, cocinero. Cocinero, por favor. Dejadme que ponga la percusión. Adiós, amor. Buenas noches. Me voy a recoger, que pude noche. Yo también me voy a recoger. Además, creo que ya no hay más tiempo. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.